En este vídeo vamos a ver tres argumentos relacionados con el concepto de Cristo como creador y su derecho a ser adorado. Son los argumentos posicionados entre los puestos 9 y 11 de un vídeo más completo de 13 puntos donde hablo de la Trinidad. Empezamos. Pasemos al noveno argumento. Cristo es creador. Dice en Génesis 1.26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya hemos visto en la sección anterior que el creador se presenta en plural porque hubo más de uno involucrado en la creación. En esta oración, la palabra hebrea que se traduce como Dios es Elohim y está en plural al igual que el verbo hagamos. Y la Biblia confirma esto explicando, por ejemplo, en Juan 1.3, hablando de Jesucristo, el verbo encarnado, dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 agrega el mundo fue hecho por él. Primera de Corintios 8.6 dice un Señor Jesucristo por el medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. En Colosenses 1.16, hablando de Jesús, dice en él fueron creadas todas las cosas, es decir, no sólo nuestro mundo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. A la vez, la Biblia enseña que Jehová crea a través de su palabra. Él dijo y existió. En Salmos 33.6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto mismo se ve muy claro en el mismísimo relato de la creación. En el primer día, en Génesis 1.3, dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Luego, en el segundo día, dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y así ocurrió. Cada parte de la creación es como consecuencia de un dijo Dios. En Hebreo 1.3, hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Precisamente por eso, en Juan 1.3 dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el verbo hecho carne. Todas las cosas fueron hechas por él. Tiene la capacidad de crear, lo cual es un atributo divino, porque sólo Dios puede crear. Por eso el texto dice, y el verbo era Dios. El décimo argumento trata de que Cristo es adorado. La Biblia nos enseña en repetidas ocasiones que sólo Dios es digno de adoración. Y es digno de adoración porque Él es nuestro creador. Por eso este argumento se relaciona y confirma el anterior. Y lo hace de forma tan categórica que el primer mandamiento ya no deja lugar a dudas al respecto, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como consecuencia del primero, el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Por supuesto, no es el único lugar donde deja clarísimo la prohibición de inclinarse ante nadie excepto a Dios. En Éxodo 34, 14, dice porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por ese motivo, los seguidores de Jesús nunca permitieron que nadie se incline ante ellos. En Hechos 10, 25 y 26, nos narra cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y en Hechos 14, 13 y 15, nos cuenta que el sacerdote de Júpiter, junto a algunos ciudadanos, querían ofrecer sacrificios a Bernabé y a Pablo y ellos le reprendieron diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ahora, no sólo los discípulos no permitieron ser adorados, los ángeles tampoco. En Apocalipsis 19, 9 y 10, nos cuenta cómo Juan, maravillado ante la aparición del ser celestial, se postró a sus pies para adorarle, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Sin embargo, Jesús fue adorado muchas veces y este hecho es un argumento poderoso a favor de su divinidad. Se postraron ante Jesús para adorarle los reyes de oriente, sus discípulos en la barca cuando él calma la tempestad después de caminar sobre el agua, las dos marías que fueron a la tumba y lo vieron inmediatamente después de la resurrección, y también los discípulos cuando lo vieron resucitado y mientras lo veían por última vez ascendiendo al cielo. No sólo vemos que Jesús fue adorado varias veces, sino que además la Biblia enseña explícitamente que debemos adorar a Jesús. Recuerda que en Éxodo 24 y 5 dice claramente que no nos debemos inclinar a nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, sino que sólo debemos inclinarnos ante Jehová. Sin embargo, Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice explícitamente que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y luego aclara de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, utilizando el mismo lenguaje que el texto de Éxodo 20. Este punto es una de las pruebas más sólidas que encontramos en la Biblia de que Jesús es Dios, porque si no fuese así, Dios se estaría contradiciendo a sí mismo. Y en la misma línea está el concepto de que Cristo es digno de gloria. En Isaías 42.8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Sin embargo, en Apocalipsis 5.12 dice que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Sería una contradicción, a no ser que el cordero que fue inmolado también sea Jehová. Hasta aquí este vídeo. Si te interesa el tema, aquí arriba te dejo un link de un vídeo más completo donde podrás encontrar los 13 argumentos sobre la divinidad de Cristo y la Trinidad con evidencia bíblica que te despejará toda duda. No te lo pierdas.